El sol ha dejado paso a las nubes para dejar claro a los cordobeses que estamos en otoño. Es más, el riesgo de fuertes lluvias y tormentas ha hecho que la Agencia Estatal de Meteorología active la alerta amarilla para hoy en la provincia. Tanto en la Campiña como en los Pedroches, la sierra y la comarca de la Subbética podrían acumularse hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora. En cuanto a las temperaturas, las máximas no sobrepasarán los 18 grados, lo que supone una bajada de 8 grados respecto al día de ayer. La comarca de la Campiña Sur seguirá en ese nivel de alerta hasta mañana, aunque con subida del termómetro hasta los 23 grados. Será, además, un día de viento con rachas que oscilarán entre los 25 y los 30 kilómetros por hora. Las previsiones también dan bastante lluvia para el sábado.